Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días, noches, tardes, a la hora que vayas a estar viendo este programa, en repetición, aquí por mi canal de YouTube, aquí y ahora con Tony Roda, como todos los jueves a las 12 del día. Y bueno, pues esta ocasión, primero te quiero dar un mensaje de que pues esta semana la disfrutes, la goces mucho, estamos ya por celebrar este 15 de septiembre, una fecha muy importante para los mexicanos, porque pues viene, venimos simplemente a celebrar esta independencia de esta cultura y de este país. Y de estas costumbres y de todas estas cosas que pues que gracias a todos nosotros y gracias a nuestros antepasados y a las mismas, pues a la misma estructura que hemos venido creando desde que estábamos en la escuela, que nos dijeron que era la independencia y todo esto. Bueno, pues mi invitación que esta semana emanemos una energía súper rica, súper linda, súper hermosa, porque se trata de crear cosas, aparte de crearlas con nosotros, esta independencia que nosotros mismos, pues seguirla sosteniendo para nuestra patria, que es muy importante. Entonces, bueno, solamente mi invitación es que grites con todo tu corazón, hoy más que nunca, ¡Viva México! Porque tenemos un país maravilloso, en donde creo que muchos países quisieran tener lo que nosotros tenemos, una tierra fértil, unas costumbres, unos platillos, la alegría, la solidaridad, la envoltura con que cada uno nos presentamos ante las personas, ante las gentes, cuando recibimos a visitantes, etc. Podría mencionarte muchas cosas, pero solamente mi invitación es que tú, hoy, puedas tener ese corazón lleno de algalabía y decir, ¡Viva México, señores! Porque somos un país, perdón la expresión, pero somos un país súper chingua, ¿ok? Bueno, pues, en esta ocasión, este programa, tengo una invitada muy especial, que soy yo. Entonces, voy a hablar un poco de mí, y el tema que hoy vengo a tratar es, cuando amas tu resultado, amas tu proceso, ¿sí? ¿Por qué? Y quiero empezar con esto, y cuál es mi akimia ahora, justo estar disfrutando esos resultados que yo he tenido a lo largo de mi vida, pero voy a hablar solamente de los últimos años, como de los últimos nueve, diez años, que tengo catorce años en todo este camino, el aprendizaje, de la experiencia, siempre voy a hablar de mí. ¿Por qué creo que es importante enviarte este mensaje? ¿Por qué hoy titulé este programa así? ¿Cuándo amas? ¿Cuándo amas mi resultado? ¿Cuándo amas mi proceso? ¿Por qué tal vez en la vida, y a lo mejor te vas a, te va a resonar, o vas a decir, sí, sí es cierto o no es cierto, o también, a lo mejor tiene otra visión. Bueno, te voy a decir, mi visión al mundo es, como, descubrí, y siempre creo que, siempre nos habrán dicho, que tenemos una visión en la vida. Entonces, mi visión al mundo es estar al servicio. ¿Cuándo descubrí esto? Bueno, pues cuando empecé este camino, ¿sí? Y que de repente en los primeros años yo decía, ¿y cómo le hago? ¿Y cuál es mi visión? Ni siquiera sabía de qué se trataba la propia palabra visión, porque no la tenía yo como comprendida, ¿no? Tal vez la entendía a medias, pero no como una comprensión como hoy la tengo, con más conciencia, con más confianza, con todo lo que estoy haciendo hoy. Y bueno, pues quiero transmitirte todo esto y decirte que, pues, mi visión que encontré hace nueve, diez años es esta, ¿no? Estar al servicio. Entonces, entendí que es estar al servicio. Estar al servicio es primero servirle a mí, para que yo pueda servir a los demás. Si no hago esto, pues realmente no habrá un resultado lindo más que para mí, y se sonaría un poco egoísta. Pero ustedes se han dado cuenta que a lo largo de todos estos años, pues yo, y me reconozco por el crecimiento que he tenido, también reconozco aquellas fallas, aquellos errores, aquellos momentos en donde tal vez por miedo, ¿sí? No, 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 no hacía que varias cosas. ¿Por qué? Porque existen los miedos, y te quiero hablar un poquito de eso, ¿no? A veces, yo me he preguntado, ¿en qué momento tuve miedo a crear muchas cosas? Pues sí, igual sí descubrieron los miedos, pero mi palabra conmigo misma siempre decía, si quieres saber tu resultado, pues toma riesgos, ¿no? Y de ahí vas a saber y conocer el resultado que cada uno tenemos, en este caso yo, que me he arriesgado, y hay veces que el resultado no ha sido padre, porque, porque a lo mejor por ahí me atoré en agua, ¿no? Pero simplemente eso también me lleva a tener presente que eso que no funcionó, que eso en lo que me equivoqué, en eso en donde no realicé, en eso que no me comprometí, obviamente el resultado me fue satisfactorio. Pero, no por no haber sido satisfactorio, quiero decir que no me atrevo a seguir creando riesgos. Por eso es que este título que les pongo es, empecé a amar el proceso de mi resultado. ¿Y por qué también te lo digo? Porque muchas veces, te voy a hablar un poco de eso, que en el pasado me hizo, me hizo sentir como que no estaba completa, porque no, porque la gente no me dio, porque mis padres no me dieron, en este caso mis madres, que me dieron mucho, pero en ese momento apareció como eso, ¿no? La falta, toda esa falta que hacía de todo esto que yo quería obtener, y que no lo tuve, pero ya de grande me estoy dando cuenta que lo tuve todo. Simplemente, en mi mente, las preguntas que yo hago, me hago a mí misma, es que realmente he tenido en mi vida todo, todo lo que la vida me ha proporcionado, que mis familiares me han proporcionado, que la educación de mis madres, siempre tuve dos mamás, que hoy están allá arriba en el cielo, y que de las dos recibí grandes cosas, así como el apoyo de la familia, a veces también como algunas cosas que se me recriminaron, porque pues me enseñaron a ser como muy correcta, como muy educada, como muy obediente, pero también eso me enseñó a, y de eso quiero hablar un poquito, porque aprendí a ser perfeccionista, y eso ha sido un resultado que no me ha gustado mucho, ¿sí? porque entonces me la cero, me confronto, me lastimo, me hablo y me critico, me, me, me obtienen a mí muchas cosas, y digo, bueno, pero ¿por qué sigo haciendo eso? simplemente, en el momento que elegí ser flexible conmigo, fue cuando vinieron muchas más cosas, y fue cuando realmente tomé el riesgo de hacer cosas nuevas, como ustedes saben todos los proyectos que tengo, y ustedes en esos proyectos que han visto, ven el resultado de esos proyectos, ¿sí? pero no han visto nada hacia atrás del nivel de estrés, el nivel de desgaste, el nivel de, pues de todo lo que se maneja atrás de un evento, de un proyecto, eso no lo ven, simplemente ven el resultado, y además también como líder de proyectos, que los, que los, los he puesto al frente de, en todo lo que ustedes conocen de mí, como los festivales, como el encuentro de mujeres, como el, ahorita que me arriesgué a hacer el encuentro de hombres, y dije, fue un reto para mí este encuentro de hombres, porque no sabía que iba a pasar, ¿sí? porque no pienso como hombre, más o menos sé cómo piensan los hombres, pero no tengo la verdad absoluta de cómo piensan los hombres, sin embargo, a lo largo de mi vida han pasado, pues, no tantos personajes masculinos en mi entorno de vida, porque viví siempre en un matriarcado, yo vengo de pura familia femenina, y eso me ha impedido a que conozcan, pues, no conocí a mi papá, este, tuve muy poco trato con el único hermano de mi mamá, pero siempre fue muy amoroso, tenía muy buenos consejos, pero nada más, ¿sí? sin embargo, yo no tenía esa, como ese, como ese abrazo, ese regocijo de acercarme a un papá o a un hermano, porque nada más tengo una hermana, bueno, dos hermanas, pero una murió antes de que yo naciera, entonces, realmente, sí puedo decir que tengo dos hermanas, pero, con la que convivo todo el tiempo es con mi hermana, mi hermana también es un gran ser humano, una persona que recibo de ella sus consejos, recibo de ella su admiración, recibo de ella su alegría y su forma de vivir, y hablo con lágrimas por ella porque ha sido como una gran maestra para mí, al igual que no fue mi madre, al igual que no fue mi otra madre, adoptiva, y que me enseñaron este camino, yo creo que no sería, o lo que soy, si no hubiera tenido esa guía, hubiera tenido como esa puntualidad de, de, si te caes, te levantas, no importa que te duela, y, ¿sabes?, aprendí todo eso, entonces, simplemente, han sido momentos en que, hoy, si me caigo ya no me duele, o sea, y si me duele lo veo con otros ojos, ¿me entiendes?, ya no lo veo con la parte de victimez, ni de que, de que me tengan lástima, lo que ustedes no ven, es como mi día a día, o sea, todo, cuando a veces ni siquiera tengo ganas de levantarme temprano, no, pero lo hago porque es un compromiso que yo hice conmigo, cuando ustedes no ven que a lo mejor yo estoy dispuesta a pagar precios por todos los proyectos que tengo y por los compromisos que tengo conmigo, yo no veo un compromiso como invalidado por mí, porque es un compromiso, y la palabra compromiso, como lo he repetido muchas veces, es las promesas que me hago yo y no me cumplo, y entonces, esto me da como esa fortaleza, me da como esa confianza, y quiero hablar un poco aquí de hacernos responsables de nuestra autoconfianza, porque empezar el umbral de merecimiento es algo bien importante, ¿cuántas veces tú, como mujer, como hombre, como joven, como todo, dices, es que creo que no me lo perezco? Yo también me lo dije muchas veces, porque de chica lo escuchaba, no, no, tú vas a ser contador público, ¿cómo crees? ¿no? No, 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 pero para nada, o sea, ni pienses en eso, vas a tener una carrera comercial, es como que me estaban guiando a sobrevivir, pero desde joven fui un poco rebeldía, mustia, porque dentro de mi rebeldía usaba lo mustia para lograr un objetivo, entonces por eso les digo que desde chica he tomado riesgos, si yo les contara, pues nos apareceríamos aquí tres, cuatro horas en este programa, pero simplemente te quiero decir que esa rebeldía también me empujó a tomar riesgos, entonces yo estudié mi carrera de contador público a escondidas de la familia, porque no había posibilidad en aquel entonces que una mujer progresara, porque veníamos a hacer camas de casa, a hacer mamás, porque era la cultura en la que yo viví, ahorita tengo 68 años, voy a cumplir este próximo mes de noviembre 69, pero te comento esto para que lo escuches, o sea, es simplemente en qué momento, en qué momento yo decidí reprogramarme nuevamente, y me doy cuenta que lo decidí desde muy joven, te digo, me escondí a estudiar mi carrera de contador público, bueno, ya, creo que esta historia lo he contado muchas veces, pero solamente quiero decirte que todos los resultados que tú tienes, es que yo te invito a que ames el proceso de cada resultado que tienes, sea bueno, no tan bueno, sea regular, sea exitosísimo, lo que sea, el punto es que reconozcas el proceso, y que ames el proceso, porque eso nos da la experiencia, ahora, si de ese resultado tú de repente te sentiste fracasado, fracasada, pues, por ahí alguien en algún momento me dijo, el hecho de que tengas un fracaso no quiere decir que seas fracasado o una fracasada, simplemente el fracaso es, eso te fortalece, eso te da la experiencia de que, ok, fracasé en esto, pero no soy un fracasado o fracasada, simplemente me doy cuenta de que eso, llamado fracaso, yo lo interpreté como, otra vez, no soy merecedora, porque fracasé, aguas, porque hay que cruzar muy bien el umbral del merecimiento y el umbral, lleva mucha luz, y también ese umbral, es como que puedas ver que todo ese fractal de luz, porque venimos como seres de luz viviendo en la experiencia humana, que esa luz nunca se apague, que esa luz nunca determine si eres bueno o malo, porque no hay bueno ni malo, simplemente ese es. Y luego, pues, te decía, iba a ir a hablar un poco de los miedos, porque cuántas veces hemos sentido miedo por hacer algo, ¿no? En este caso, si tienes un proyecto, tu propio proyecto de vida, habrá y aparecerán muchos miedos, pero también esos miedos tienen una razón de ser, y cuál es esa razón, que tú misma, tú mismo, proyectes esos miedos, confrontándolos de una manera, a lo mejor, como estés en ese distante, a lo mejor, con sutileza, con critileza, a lo mejor, con coraje, a lo mejor, con enojo, pero que lo afrontes de una manera responsable, por eso hablo de responsabilidad. ¿Cómo encontré yo mi misión? Bueno, pues, seguramente por muchos miedos, por muchos quiebres, por muchas cosas que en mi cabeza decían, no lo vas a poder hacer, porque también cuando era yo pequeña lo escuchaba, como te decía, ¿cómo crees que vas a ser contador público? No, 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 eso no es para ti, eso es, tú eres, vas a estudiar una carrera comercial, te vas a dedicar al hogar, te vas a casar, y si te casas, entonces, si te pones a estudiar esto, lo vas a cortar, no lo vas a terminar, y sabes, esas palabras también me hicieron mucho, mucho eco, decía, ¿cómo carajos no? Yo creo que fue una de las mejores frases que he escuchado, porque eso me empujó siempre a ir por ello, así sea tan pequeñito, tan grande, es un empuje para que vayas por eso que tú quieres realizar tu vida, por eso tienes un resultado, ama el proceso de ese resultado. Otra de las cosas es, ¿cuántas veces? Y quiero referirme a esto, porque es importantísimo, que tu autoestima, la única que puede quebrantar tu autoestima, y eso, si te das permiso, porque darte permiso de quebrantar tu autoestima, es porque no estás amándote, porque no tienes amor propio, porque te estás victimizando contigo misma, aquí no vamos a meter a nadie más, no hay culpables de tu victimez, no hay culpables de eso que sientes, no hay culpables, simplemente haces el responsable uno, de que todas esas cosas que pensamos, pensemos que esto, debido a que otra persona nos hizo, nos llevó a hacerlo, etcétera, etcétera, aquí simplemente es, que de todo eso hay un aprendizaje, hay una evolución, hay un crecimiento, y que tu autoestima siempre la traigas contigo, porque es uno de los, yo digo que es uno de los pilares importantes, el tener autoestima propia, es también tener amor propio, y comentarte también que, que cada vez que tú dices, no voy a poder, que eso te resuelve como, ah, como carajo, no voy a poder, que dejes de escuchar cosas, que por ahí escuchas, de los mismos familiares, de las mismas amistades, etcétera, y no, es que eso no se puede, y quien dice que no se puede, si no toco el riesgo de hacerlo, ¿cómo voy a saber mi resultado? Entonces, que nadie te diga que no puedes, simplemente que las cosas que tú quieres lograr, las pongas enfrente, tomes acción, veas tus formas del ser, que vas a poner, ante esas acciones, para tener un resultado, y como les decía, ustedes siempre van a ver como el resultado, de toda mi rueda, pero hacia atrás, lo que no ven de mí, es todo esto que les estoy mencionando, ¿no? Y también estar dispuesto, a pagar precios, no te digo que son precios, que no te van a doler, igual de sí, pero también, ¿cómo vas a ver tú, esa paga de precios? ¿Sí? Si la ves de una forma de, chin, me equivoqué, chin, o sea, eso es estar dispuesto, reconocer que estás dispuesto, a pagar esos precios, porque, es muy importante, también, que dentro de tu, dentro de este movimiento, de pensamientos, de ideas, de sentimientos, de emociones, también pienses, que de repente, hay una paga de precios, y que si estás dispuesta, a cruzar eso, pues, lo hagas con amor, lo hagas, con todo el sentido, de que estás consciente, de que, estás listo, para pagar, hacer esa paga de precios, no quiero decir, que si me paga de precios, de, híjole, perdí todo, igual es si, no sabemos, yo te puedo decir, de mi experiencia, es, la paga de precios, estar, más de 16 horas, trabajando en un proyecto, de a veces, no dormir, de a veces, angustiarme, de a veces, decir, lo hago, no lo hago, esa es la paga de precios, a la que me refiero, entonces, si estás dispuesto, dispuesta, a hacer todo esto, te aseguro, que tú vas a armar, el proceso, de tu resultado, ahora, como líder de proyecto, obviamente, me doy cuenta, del nivel de control, que yo quiero, tomar, porque soy la cabeza, de ese proyecto, porque quiero, que todo salga impecable, pero también, hay mucho desgaste, pero esto, no significa, que, que voy a renunciar, a ese proyecto, no significa, que, que lo voy a dejar pendiente, a lo mejor, de repente, llega algo, que dices, no creo que esto, no va a funcionar, pero es, es el uso, de tu intuición, si, eh, la verdad, que todo, todo lo que tú deseas, todo lo que tú quieres, todo lo que tú anhelas, si viene desde tu intuición, y te, y te resuena, y te mueve, y te emociona, hazle caso a esa intuición, si hay algo, que te perturba, y demás, entonces, no le hagas caso, entonces, no lo hagas, porque entonces, vas a amar el resultado, pero de una forma, enojada, de una forma, frustrada, y cuando llegas a esa frustración, lo único que sucede, es que, empiezas a quejarte, la queja, viene a darte información, de, cómo te sientes, viene a darte información, de, él hubiera hecho esto, y va a suceder, claro, ¿sí? Porque hay veces, que el resultado, no es tan agradable, para ti, pero te está dando información, información, justo, para que tú, eh, para que tú la comprendas, y que la próxima vez, que tomes, otro nuevo riesgo, hoy pongas enfrente, eso, que sabes, que no funcionó, yo te quiero aquí, dar varios tips, porque, creo que es muy importante, uno, que reconozcas, cuál es tu misión, que de verdad, vayas con tu misión, y camines con tu misión, y habites tu misión, pero con la primera persona, que vas a habitar esa misión, que es contigo, justo, para que conozcas, eh, y te abrigues, y apapaches esa misión, y te digas, híjole, qué rico se siente, tener una misión, en donde, el servicio es para mí, para ponerlo al servicio, de otros, si ustedes se dan cuenta, eh, yo ya tengo, con este programa, de aquí y ahora, pues ya voy a cumplir, casi cinco años, cosa que estoy contenta, y muy agradecida, con la gente, que me empujó, fíjate, la gente que me empujó, y me dijo, este, Tony, ¿por qué no haces tu propio programa, no? Y yo le, yo agradezco mucho, a Gerardo Zahid, que, eh, que cuando me invitaba, a sus programas, en un loístico, un día así, de la nada, me dijo, oye, ¿por qué no haces tu propio programa? Le dije, pero, ¿cómo crees que voy a hacer un programa, si yo no estudié dicción, yo no, no, no soy como, para, a hablar en, en pantalla, para, etcétera, etcétera, poner yo como muchas trabas, fíjate, como yo dudaba de mí, en ese momento, sin embargo, vi, cómo es, ese empujoncito, que me dio Gerardo, me, me hizo decir, ok, es un reto, es un reto, y lo voy a probar, yo sé que, este programa, de aquí y ahora, cuando me dijo, escogí un título, para el programa, y demás, inmediatamente vino a mí, el aquí y el ahora, porque el aquí y el ahora, es esa presencia, porque el aquí y el ahora, es saber de quién eres, o redescubrirte, qué más eres, y a lo mejor no lo habías visto, entonces, a mí este reto, fue para mí un gran regalo, porque, pude conocer más, a Tony Rueda, pude conocer, hasta, hasta dónde puede alcanzar, muchas cosas, muchos anhelos, muchos deseos, desde mi alma, y, y siempre digo, y se manifiesta, sí, porque, porque si ese hombre, a mí no me hubiera dicho, esto, te aseguro, pues yo seguiría, eh, como venía yo siendo, por eso, es que es, importante, a veces, te encuentras personas, que ni siquiera, sabes, que van a sumar a tu vida, y ahí están, y yo, como siempre lo he dicho, yo, en todos los, en todos los proyectos, que tengo, que estoy, eh, pensando, siempre pienso, también, si vamos a estar a servicio, que sea, a través, de invitar, a más personas, ¿sí? En este caso, pues todos los coaches, que han estado, en, en todos los proyectos, en los festivales, en el encuentro de mujeres, en el encuentro de hombres, en, 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 en todo, yo agradezco, porque hay gente, son gente que han sumado, han sumado muchísimo, y yo hoy quiero reconocer, a cada uno de ellos, porque para mí, son importantes, porque en, en el momento, más oportuno, más hermoso, pues, dijeron, sí, al proyecto, ¿sí? Y, y de verdad, quiero reconocerlos a todos, porque todos han sumado, a estos proyectos, con todo mi regalo. quisiera mencionarlos a todos, pero, prefiero, decirles en general, gracias, mis queridos colegas, gracias, mis queridos colegas, porque también, ellos, creyeron en el proyecto, ellos también sumaron, a los proyectos, que van a seguir sumando, en cada proyecto, que haga todo mi regalo. para mí, esa es mi misión, como, si estoy al servicio, a mi servicio, y estoy al servicio de mis colegas, al servicio de mis compañeros, y al servicio de mucha gente, eso es parte, de abrazar el resultado. Por eso, es que, si ustedes ponen, enfrente de ustedes, un proyecto, que el más importante, es el proyecto de vida, lo hagan, desde una mirada, en donde, puedan hablar con ustedes, tener una conversación, auténtica con ustedes, y decir, pues, no importa, me voy a arriesgar, porque quiero conocer, un resultado, y sabes, abraza, eso que, que, que sumó, y eso que no sumó, porque tú crees que en mis proyectos, ha, ha habido, ha habido cosas, que funcionan, y que no funcionan, claro, y es aceptable, y es, es conmemorable, y es, 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 reconocer, eso que suma, y eso que no suma, porque es parte del proyecto, es parte de un resultado, y así es, en cada, en cada proceso, tu resomio del proyecto de vida, que has sumado tú, en, en este proyecto de tu propia vida, y que no has, y que no ha funcionado, o que sí ha funcionado, y que lo que ha funcionado, lo refuerces, y lo que no ha funcionado, lo abraces, lo sueltes, lo rejece, es decir, que no, que no, que no sea, como una sombra que te sigue, porque, porque, sentiste frustración, porque sentiste miedo, porque sentiste, culpa, porque sentiste enojo, porque sentiste, eh, crítica, y también, ese es uno de los, de los precios a pagar, ¿no? Autocriticarte, que es un precio a pagar, que si estás dispuesto, vas a aceptarlo, y si también estás dispuesto, a que otros te critiquen, también, porque es, es información que te dan, es información para seguir creciendo, es información para, para meditarla, y, y, y poner al servicio también, ¿no? A mi servicio. Entonces, esta parte, de, de cómo, volviendo a los miedos, eh, podría decirte, en algún momento alguien me preguntó, oye, ¿no tienes miedo? A que esto suceda, a que el otro pase, y, y le dije, o, o incluso, alguien me preguntaba, cuando yo estaba en el, en el proceso de, de mi divorcio, me preguntaban, ¿no tienes miedo a quedarte sola? ¿No tienes miedo a, a seguir adelante, eh, cumpliendo con, con, con el papel de mamá, con el papel de educando a tus hijos, con el papel, y compromiso de muchas cosas? Obvio, sí, tuve muchos miedos, muchos, sí, el, el más grande miedo que tuve, eh, en esta, en esta relación, era, híjole, miedo a quedarme, sola. Hoy me río, porque sí, sí, sí lo, sí lo, sí lo evité, si yo me casé para toda la vida, me daba miedo, quedarme sola. ¿Por qué? Porque yo no conocí lo que era un hogar de papá y mamá, un hogar normal. Este, entonces, cuando lo tuve, yo no lo quería perder. Sin embargo, las circunstancias, eh, pues, nos llevaron a, a tener este evento que fue el divorcio, pero, creo que también fue una, muy buena decisión al principio, me dolió mucho, por supuesto que me dolió, y me deprimí, y lloré, el ver el vas, el nido vacío, sí, pero hoy, ¿sabes? Digo, gracias, gracias porque, eh, a mi lado siempre estuvo un hombre maravilloso, a mi lado estuvo una persona que me apoyó en todos los sentidos, pero que en algún momento, eh, lo dejé de reconocer, o sea, lo tengo que decir, ¿sí? Eh, hoy ese hombre, pues es, sigue siendo mi buen amigo, sigue siendo un buen consejero, hay veces que tomo sus consejos, hay veces que no, porque es, es algo de madurez que yo ya tengo conmigo, y yo ya sé qué consejos, pongo en, en, los consejos que me da la gente, los pongo en práctica, o a lo mejor los dejo pasar, porque a lo mejor no me resuena en ese momento, ¿sí? Igual vuelve a venir esa persona y me da el mismo consejo, y a lo mejor ahora sí me resuena, y entonces lo voy a tomar. Te hablo de todo esto, porque es, es parte del camino de vida, es parte de una misión contigo, es parte de una misión con los demás, entonces yo estoy súper comprometida, a habitar mi misión, estoy súper comprometida, porque, porque ha llegado un momento en que, bueno, ustedes me empezaron a conocer, con los rituales de gratitud, ¿no? que ya llevan, empecé con el ritual de gratitud en, en, en mayo de 2015, y ahorita estamos en el 2022, y han sido siete años consecutivos, que mes a mes, eh, pongo al servicio el ritual de gratitud, a muchísima gente, el otro día estamos haciendo un recuento, como de cuántas personas han tomado el ritual de gratitud conmigo, no es de mi autoría, porque es de, es de Ronda Verne, pero, eh, yo le pongo, este, un poquito de, de la escolanza, ¿no? de, de mi energía, y escribo, y, y, y digo cosas, y hago un cierre en la noche, entonces, comparto meditaciones, comparto, eh, cosas que me llegan, a mí, a esa, a esa, como, ¿qué te diré? En la mañana, cuando escribo el ritual de gratitud, que me envío la lección, este, escrita y grabada, eh, inmediatamente siento la energía de, de, de ese día, de esa lección de ese día, y escribo, escribo lo que sale de mí, de mi corazón, incluso, le he ido amantando, porque, mi experiencia ha sido tan hermosa, en evitar la gratitud, que hoy me doy cuenta, hay veces que entramos en la mecánica, y en el automático, de decir gracias, por decir gracias, porque lo aprendiste, pero cuando dices ese, ese gracias, desde el corazón, de verdad decir gracias, por todo lo que tengo, y también por todo lo que no tengo, y también, gracias por todo lo que va a llegar, y por todo eso que me va a llegar, porque hoy entiendo perfectamente, que lo que llegue, va a ser para mi mayor y más alto mil, y también para lo que no llegue, porque el universo es tan amoroso, es tan gentil, que solamente te envía cosas, para tu mayor y más alto mil, pero de nosotros depende, cómo tomemos esa llegada, hay veces que queremos corretear, que las cosas sucedan, y no es así, es como, vemos paso a paso, vemos como, esa, ese paso gentil, para que las cosas sucedan, en el momento correcto, y te aseguro, que, a mi, el ritual de gratitud, para mi ha sido, como la mayor bendición, porque, en el momento que empecé, a tomar el ritual de gratitud, hace nueve años, aquí en México, en la Colonia Roma, que iba a diario dos horas, a ese lugar, con unos chicos, chilenos, no sabes, yo, quería que las horas corrieran, para estar ahí, y lo estuve haciendo, por dos años, pero después, por ahí, cuando tuve una, una cirugía, puse, me puse a mi pie en la computadora, y me encontré, con el ritual de gratitud, y dije, esto lo tengo que hacer yo también, pedí autorización, pedí las grabaciones, o sea, de verdad, fue un regalo maravilloso, porque yo estaba segura, y estaba confiada, en que, eso que estaba pidiendo, lo podía hacer, por eso es, vuelvo a mencionar, cuando damos tu resultado, amas el proceso, y que estés dispuesto, dispuesta a pagar, precios, que te lleven, a ese lugar, y también amar el proceso, de eso que no funcionó, también amarlo, amarlo profundamente, porque es una gran enseñanza, es, viene como, a darte información, también, de, de qué nos resultó, y qué mejoras le puedes hacer, o qué cambios le puedes hacer, o qué modificaciones le puedes hacer, o, si, si definitivamente, lo, lo, lo plasmas, como, una, una, una linda experiencia, y que ya la, ya la viviste, como una linda experiencia, pero que no te funciona, entonces la dejas, pero si abraza siempre un resultado, porque siempre te va a dar información, para crecer, para creer, para confiar, para hacerte responsable, de ese resultado, propio, no puedes hacerte, responsable de un resultado, de terceras personas, porque, pues todos tenemos, la elección de hacer, o dejar de hacer cosas, simplemente, que este proceso, es donde tu misión, yo te puedo decir, te decía al principio, ¿no? ¿Cómo encontré mi misión? Bueno, pues sí, por cierres, en mi vida, por todo lo que estaba pasando, en esos momentos, hace 14 años, y, y yo creo que ahí fue donde encontré mi misión, a medias, a medias, sí, porque tomé, muchos entrenamientos, me metí a muchos cursos, también, les puedo decir, que muchas veces, estuve, no sé, tres años, metida en salones, ¿cómo está? ¿Cómo con tu capitana? ¿Cómo capitana? Porque, era mi forma, también, de evadir, de evadir, un resultado, que no quería ver, ¿no? de confrontar ese miedo, que no quería confrontar, y también te decía, no tienes miedo a esto, oye, Torino, sí, y te puedo decir, ¿sabes qué? No te puedo decir, sí, yo no te puedo dar la receta, para que cruces tu miedo, lo que sí te puedo decir, es hablar de mi experiencia, y cómo lo crucé yo, cómo lo confronté yo, y que, y que, y que lo que aprendí de ese miedo, es que si no me arriesgaba, a confrontarlo, tampoco podía saber, el resultado de ese miedo, a dónde me llevaba ese miedo, y a veces te lleva a lugares como, muy fuertes, pero, vale la pena, confrontar el miedo, pero no con enojo, o no con, no como diciendo, es que, el miedo, ¿sabes? te voy a decir algo, incluso yo muchas veces me pregunté, miedo a la soledad, ¿sí? 100% seguro, que en algún momento, de tu vida, vas a, a caminar, a caminar en esta vida, solo, pero no es una soledad, que digas, hijo, me duele, estar sola, porque estoy conmigo, hoy te digo, mis hijos volaron, ¿sí? cada quien tiene su vida, mi mami se fue, vivíamos en esta casa, cinco personas, eh, eh, decidí divorciarme, y hoy, estoy aquí, en mi casa, y no, no me siento sola, me siento conmigo, me siento acompañada por mí, disfruto mucho mi casa, disfruto mucho mis tiempos, disfruto mucho, eh, todo, y hay veces, cuando no quiero disfrutarlo, pues, no lo disfruto y ya, pero es, es una elección que estoy tomando, ¿sí? Porque también tienes el derecho de elegir, no disfrutar a veces las cosas, porque no te lo cenan, porque no tienes ganas, porque, por X, Y, llega, llega, o Z, el punto es, que hoy, tú puedas, eh, tener, como un despertar, y yo, eh, ahorita, los grupos que tengo, que, que, hoy, tengo grupos que se llaman despertar, y evolucionar, porque, justo por eso, es que es, importante, mi misión hoy, es, es estar al servicio de ese despertar, ¿sabes? Y de ese servicio de evolucionar, porque, estamos despertando todos, estamos evolucionando todos, pero también, eso depende, si eliges despertar, y si eliges evolucionar, porque ya tienes una experiencia de vida, seguramente, así tengas, eh, quince años, así tengas veinte, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, hemos ido evolucionando, a lo mejor el despertar, no lo has visto como un despertar, porque el despertar tiene que ver mucho, como, como hoy, se maneja tu mente, tus emociones, tus pensamientos, y también un despertar espiritual, por eso te digo, que hace nueve años, para mí, llegó el despertar, y poco a poco, lo he ido habitando, y, y te puedo decir, que esos pasos, que me enseñaron a dar, mis maestras, mis maestros, yo los tomo muy en cuenta, incluso mis compañeros, mis colegas, pues también han sido parte, de ese despertar, han sido parte, de este evolucionar, por eso es que, eh, yo hoy, de verdad, eh, los nombro a todos ellos, y también a todos, a todos los participantes, que se han, eh, se han dado, eh, el regalo, y han elegido, eh, tomar rituales conmigo, porque todo lo que pongo ahí, es de, justamente, el servicio, porque primero lo pruebo yo, primero lo, lo, lo habito yo, y decir, ay, creo que este ritual va a ser muy bueno, ¿no? ¿Sí? Eh, por ejemplo, eh, los rituales de Lipa Chopra, son autores de Lipa Chopra, otros son míos, pero creo que, cada, que cada uno de esos rituales, tiene, una función, y una función, que es el despertar, y una función, es evolucionar, y una función, es de darte cuenta, y una evolución, eh, una, eh, una evolución también es, eh, habitar, habitarte, en un, en un estilo de vida, y el estilo de vida, también es una elección, si yo te hablaré un poco, también, de todo lo que sucede, en el reclusorio, cada vez que vamos, mis compañeros y yo, a dar el entrenamiento, de siete semillas, de amor y abundancia, te puedo decir, que, recuerdo perfectamente, cuando entré ahí, a dar una plática, que me invitó, un, un hermoso hombre, que se llama Valentín, que me invitó, a ir al reclusorio, y me acuerdo, que el director me dijo, tuviste miedo, al entrar aquí, y le dije, no, no, y de verdad, no tuve miedo, al contrario, yo iba como, wow, no, iba yo como, un poco de, ay, quiero ver, como es un reclusorio, y así, no, era como un poco de morbo, sí, lo puedo decir, francamente, pero, hace cinco años, empezamos, a dar entrenamiento, de siete semillas, de amor y abundancia, también, como líder del proyecto, soy yo, invitar a mis compañeros, a que, a que, a que, sigamos, estemos ahí, hasta el día de hoy, excepto, el tiempo de la pandemia, pues, no lo vimos, pero ahorita que regresamos, yo digo, híjole, qué padre, tomar también ese riesgo, sí, tal vez, los precios a pagar, es que, pues, conozcas historias, bastante fuertes, y que, y que, y que seas compásico, con esas personas, que no las, bueno, yo, voy a hablar de mí, yo no las veo como, 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 los asesinos, ¿no? Este, los, los que roban, los que asaltan, los que secuestran, entonces, realmente, eso no, no lo, no lo vi, no lo vi, porque mi misión, era estar a servicio, y decir, bueno, si a mí, este entrenamiento, me dio, la pauta de un antes, y un después, y que a mí me ha funcionado, y que me he puesto en práctica, y demás, ¿por qué a ellos no? Y te juro que cada vez que termina, una generación, decimos todos, guau, qué linda, es la misión que tenemos en conjunto, porque también una misión, se puede hacer un colectivo, y entonces, atraer a esas personas, que, que, que vayan con tu misión, o yo sumarme en la misión de otros, pues para mí es un regalo, que yo también me elijo darme, así que, nuevamente te invito, a que, ames tu resultado, y, pero también ames tu proceso, y que te hagas preguntas poderosas, si estás dispuesto a, a pagar precios, no todos los precios son malos, no todos los precios son, difíciles, no todos, depende cómo estés tú, depende cómo veas esa paga de precios, pero, también, estar, dispuesto a pagar precios, también es un regalo, así que, pues, es lo, el mensaje que yo te quería dar, de verdad, de verdad, estoy muy contenta, de, de todo lo que ha sucedido, en estos últimos años, estoy, agradecida con, con, esta, pandemia, porque, me empujó todavía más, a hoy, a tener mi propio estudio, de grabación, a tener mi propio programa, aquí en casa, a recibir a los invitados, aquí en casa, y grabar estos programas, entonces, de verdad, eh, atrévete, atrévete, arriesgate, porque si no te arriesgas, no, nunca vas a conocer tu resultado, y yo sé que muchos de ustedes, eh, están, están así, están ahí, están haciéndolo, y yo también quiero agradecer, a todos los participantes, en todos los rituales, que han estado conmigo, de verdad, estoy infinitamente agradecida, por confiar, porque, porque creo, que hacemos nuevos hábitos, empezamos a tener, un nuevo estilo de vida, y como a mí me ha funcionado, también, lo he compartido, a crear un nuevo estilo de vida, porque, ¿sabes qué? Porque soy merecedora, de todo lo mejor, para mi mayor, y vas a tener, así como tú también, y quiero que te lo, que te lo recuerdes, todo el tiempo, y que también, una de las frases, que yo digo, voy a mencionar aquí dos, es, el tiempo pasa, pero que no pase, sin ti, que también, sientas la rica energía, de, de la abundancia, la energía del dinero, la energía de la salud, la energía de la alegría, la energía, incluso de la tristeza, que la vites, para que también, la puedas, estés dispuesto a pagar precios, cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás en muchas, en muchas, cosas, que en la vida, la vida te arregala, y que tú eliges tomarla, es eso, entonces, cuando amas tu resultado, amas tu proceso, así que bueno, tengo más que decirte, que gracias, y por favor, si esto, te crea valor, esta plática, que estoy aquí contigo, te ha creado valor, bueno pues, que la compartas, con muchas personas, y también te pido, fíjate como no, decía al principio, pero ahorita, te pido que por favor, te inscribas, te suscribas al canal, de YouTube, en este, aquí ya ahora, con Tony Rueda, así como en Spotify, aquí ya ahora, con Tony Rueda, y pues, puedes ver todos los, todos los programas, están grabados ahí, y los puedas ver, las veces que tú quieras, y los puedas compartir, eh, checa todos los programas, que son, creo que de muy, muy buen valor, y con todo lo que, lo que yo hago, lo que se me ocurre hacer, este, pues, siempre lo voy a hacer, con mucho amor, y con, con la firme decisión, que tengo una misión, que yo he elegido hacer, así que, yo sigo mandando un resultado, sea cual sea, porque, soy, soy una persona, que está consciente, cuando tiene, cuando tiene un buen resultado, pero que ama, oye el proceso, de ese resultado, así que, te espero, en el próximo programa, y, eh, te quiero, anunciar rápidamente, que, eh, próximamente, tenemos, el evento, el segundo encuentro, de mujeres adiosas, del 28, al 31 de octubre, y, simplemente, te quiero decir, va a ser una explosión, femenina, la que vamos a crear ahí, ese es el segundo encuentro, el primer encuentro, estuvo hermosísimo, guiado por, cinco mujeres maravillosas, y hoy, bueno, también vienen, nuevas personas, a crear este, este encuentro, y que, es una explosión femenina, es, es algo, eh, para mí, ha sido sorpresivo, los temas, que vamos a tratar, ha sido, eh, enlazar, como todo, tejer como todo, eso, que estamos ya, eh, y ya tenemos preparado, para ti mujer, y te invito, a que vengas con tu mamá, con tu suegra, con tu tía, con tu hija, con tu nieta, con tu sobrina, con tu hermana, con tu vecina, con tus amigas, con tus colaboradoras, ven al encuentro, de mujeres adiosas, contáctame, y, eh, y simplemente, ven a disfrutarte, ven a darte ese regalo, verte, ven a coronar, con esa diosa que eres, y no me resta más, te decirte gracias nuevamente, y, eh, invitarte, a todos estos proyectos, que, esta loquita, de tu hermana, tiene para ti, siempre, ofrecerte, lo mejor, lo mejor, que esté en mis manos, ofrecerte, muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo programa, te amo, y me amo a ti, yo soy, parte de ti, tú eres parte de mí, desciende tu luz, junto con mi luz, gracias, nos vemos próximamente, bye.